Bueno gente, hoy estoy invitado a comer el Iftar, que después de ayunar es cuando comemos, en la casa de unos amigos que se llaman, bueno, el señor Sufyan y la señora Rama, que son como familia, son como muy amigos, pero hasta la parte de ser familia. Exacto, usted Sufyan. Así que bueno, les voy a filmar un par de cositas y si las voy a mandar a Alá, así las ponen. Chao. Les quería solamente mostrar algunos detalles, fíjense, a ver cómo se atesto. Esto lo puso la señora Rama en la entrada, como parte de, bueno, los festejos de Ramadán. Y acá está la casa, lo veo en un ratito. Bueno Alá, como ves, esto es una locura. Y aunque el Sufyan está ahí. ¿Qué es lo que nos dice? En Argentina, en Argentina. No, 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 no. Aquí. Aquí. Bueno, estoy en una calle acá del Cairo. Que se llama El Moaiz. Este es mi amigo, Aysam. Para todo, para toda Argentina. Argentina. Sí, dice hola a todos. Sí, exacto. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Exacto. Les quería mostrar solamente uno de los restaurantes más característicos de esta calle. A ver si se las puedo mostrar. Ahí está. ¿Bien? ¿Ahí es el Maradán? Ahí es el Maradán. Gracias, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Están bien? A mí me gusta. Gracias, hermano. Vamos a deshalar. Nos pizan. Ahí está la gente, amigas nuestra. Ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!